Vamos a utilizar la herramienta Favourite, que es nativa dentro de Office 365. Está disponible en la mayoría de los planes de Office 365. Vamos a hacer dos etapas. La primera va a ser una pequeña demostración de Favourite, de cómo se programa con ella. Y luego Juan va a ser una demostración de la parte Flow, que va a estar asociado a la misma lista de SharePoint que estamos trabajando. Entonces, lo que tenemos en pantalla es un ejemplo muy sencillo. Vamos a trabajar con un ejemplo de una especie de planilla de gastos o de control de gastos. Y hicimos una lista bien básica, muy sencilla para no complicarnos en esta primera charla. Luego podemos pasar algunas cosas más complicadas en la siguiente. Entonces, vamos a ver primero cómo es esta lista de SharePoint. La lista está compuesta por básicamente una columna de títulos, un número de voucher, una descripción de lo que vamos a hacer. Las áreas que vamos a estar cargando con los gastos, algún número de factura, los proveedores y los montos a pagar. Y lo más importante, las fechas de ingreso y los vencimientos. En este caso, los vencimientos son importantes porque obviamente tenemos que hacer ciertos cálculos de cuándo tenemos que hacer los pagos relacionados con esto. Para facilitar un poco también el trabajo, generamos dentro del mismo SharePoint un par de columnas del tipo calculadas con el año y mes. Eso sale automáticamente en SharePoint a partir de la fecha de vencimiento. Entonces, ¿por qué es importante trabajar con PowerApp? Dos motivos, básicamente. Desde el año pasado, básicamente, SharePoint Office 365 está más orientado a trabajar con la plataforma de SharePoint Framework. Si bien aún se puede seguir trabajando con el modelo de JavaScript, HTML y CSS, va a quedar todavía. Pero la vista nueva de SharePoint, la que no es llamada la vista clásica, ya no soporta ese trabajo, sino que hay que trabajar con los modos nuevos, en particular con PowerApps y con Flow. Siempre podemos volver una lista al modo clásico y trabajar de esa forma, o generar páginas clásicas y las podemos trabajar de esa forma. Ahora, en PowerApp, acá está la entrada a PowerApp dentro del portal de Office 365. ¿Por qué el nombre de Eficiente? ¿Por qué le dimos el nombre de Eficiente a esta charla? Porque, básicamente, la misma aplicación que vamos a desarrollar en PowerApp, la podemos utilizar en SharePoint, en Teams, que es el producto de comunicaciones que tiene Microsoft ahora. Y, además, podemos disponibilizarla para dispositivos móviles, como teléfonos, o también dentro de una tablet, como un iPad. PowerApp es un entorno de desarrollo. Actualmente es un entorno de desarrollo compuesto de una plataforma nube. Todo el desarrollo se hace en el sitio web de PowerApp, asociado a su tena en Office 365. Y, para los teléfonos, se descarga la aplicación Microsoft PowerApp, donde solamente se pueden ejecutar las aplicaciones. Entonces, el beneficio de esto es que no necesitamos invertir tiempo en desarrollar una aplicación específica para que se conecte a SharePoint o a SQL o a cualquiera de los distintos entornos a los cuales se puede conectar a PowerApp. Hoy estamos conceptados en SharePoint. Por ejemplo, esta hoja de SharePoint, esta es una hoja de un sitio nuevo, de un Teamsite con la nueva vista. Y esta hoja ya incluye dos aplicaciones que hicimos a partir de la misma lista que vimos recién. Tenemos, por ejemplo, a la derecha, esta vista que se llama Gastos por Pagar, que es una aplicación de PowerApp que está hecha de una forma muy sencilla. Ya la vamos a mostrar. Tiene algunas pequeñas modificaciones, obviamente, pero está hecha de una forma muy sencilla para que la podamos trabajar. Y, además, ya aquí al centro de la pantalla, tenemos lo que podríamos llamar un dashboard o un panel, por lo menos, donde estamos viendo la información de una forma distinta. Ya no solamente en base de listas, sino que podemos sacar cierto provecho de esa información. Por ejemplo, haciendo Sumas, que es donde aparece Administración de Finanzas, que es el AFI del lado derecho. Sabemos cuánto tiene que pagar, por ejemplo, en agosto, de los gastos que ellos tienen dentro de la empresa. O logística tiene que pagar un millón y medio, o producción tiene que pagar dos millones y tanto. Oscar, ahí hay una aplicación PowerApp, pero la estamos viendo en un sitio SharePoint. Eso quiere decir que esa aplicación hoy día, esas vistas de la aplicación, están embebidas en un sitio SharePoint, en una página de SharePoint. Así es, claro. Siempre y cuando sea de los sitios nuevos, tipo Team Site o Communication Site. Ya. Los sitios antiguos tipo Team Site, en español, de hecho, todavía no soportan esto. Ya. Hay que tenerlo con eso. De hecho, este es el sitio en inglés, por ejemplo, de acá. Ya. Porque los elementos, estos WebParts modernos, están disponibles seguramente ahí. Claro. Sí, de hecho, no puedes, no existe el WebParts de PowerApp. Ya. Como los WebParts clásicos de SharePoint, digamos. Si no, que los pones directamente acá. Vamos a seguir la línea en la que está planteando Juan. Vamos a cambiar un poco esta página. Y. Cuando ustedes en las páginas están, bueno, HubSite o Communication Site. Cuando ustedes presionan el botón Más. Ahí da la opción de incluir, bueno, muchas aplicaciones nuevas. Pero entre ellas, ahí está Microsoft PowerApp. Ah, ok. Entonces, acá vamos a pinchar. Claro, que uno es el elemento de discusión con el cliente. Cuando uno le habla de PowerApps, generalmente está pensando solamente en el teléfono. Está pensando solamente que va a tener que conectarse a través de la plataforma web de PowerApp. Claro. Pero finalmente lo que estás mostrando tú acá, le abre la posibilidad de que hoy día en un sitio, en un Communication Site, un Team Site, por ejemplo, pueda colocar en diferentes páginas, que pueda armar su modelo de aplicación con los paneles que están en PowerApp, pero en una página para que el usuario no se pierda. Porque esa es una de las razones que de repente dicen, no, que en PowerApp se pierde, porque no sé dónde están. Claro. Los puedes centralizar como panel en una página de SharePoint. Sí. Es muy interesante esa lógica. Y, además, es independiente del sitio donde estemos trabajando. En este caso, por ejemplo, estamos en un sitio que se llama Meetup Office 365, que está en inglés, pero la lista que tienen los datos, y la aplicación donde se generó, está basada en un sitio que está en español, por ejemplo. No. Tiene un nombre muy parecido, además, MO365, pero es otro sitio. Lo que expande, lo que se puede hacer con SharePoint, porque como conversábamos en un día, con SharePoint nativo, es el workflow nativo de SharePoint, es difícil pasar entre listas. Claro, entre sitios. Entre sitios, perdón. Entre listas de distintos sitios. Y, de hecho, si quieres traer una vista nativa desde una lista de otro sitio, obviamente, otra colección de sitios le quieres traer una página, también no se puede. Pero, mediante esta lógica, sí se podría. Claro. Y acá se puede porque está basado en los permisos del usuario. Claro. Entonces, tenemos acá, bueno, yo apreté el botón más, ahí para hacer una nueva aplicación de PowerApp. Y lo que nos pide es el link de la aplicación. Ok. Básicamente, cuando uno tiene una aplicación. Tiene un ID que es la URL misma. Claro, cuando uno va a la sección de compartir la aplicación. Los detalles muestran cuál es el ID que hay que agregar. Acá está, por ejemplo, detalles de una app cualquiera. Y copiamos este link. Y eso es lo que vamos a agregar acá. De hecho, ahí lo está agregando. Ok. Y ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo construimos la aplicación PowerApp? Sabemos que la podemos empeorar en una página. Ahora, ¿cómo preparamos la aplicación como tal? Correcto. Antes de la aplicación. No solo la podemos agregar en la página de SharePoint, como les mencionaba, sino que también la podemos enganchar con Microsoft Teams. Hay varias empresas que están utilizando Office 365 y que ya están trabajando con Microsoft Teams. A pesar de lo nuevo que es el producto. Tiene un poquito más de un año. Y algunos ya lo están trabajando, ya les está sirviendo para tener mejores formas de trabajo colaborativo. Y una de las características que tiene Teams es que se engancha con un montón de servicios. como los que se ven ahí en pantalla. Que me va a mostrar el detalle por ahora. Pero uno de los que se puede enganchar es PowerApps. Ok. Aquí yo ya había hecho el trabajo de conexión. Entonces, la misma aplicación que recién acabamos de ver en SharePoint, la estábamos viendo ahora dentro de Teams. Si nosotros modificamos la aplicación de PowerApp, se va a modificar indistintamente para SharePoint, para Teams o para nuevos dispositivos nuevos. Ok. Podemos hacer una pregunta a los asistentes. ¿Hay personas que ya están trabajando con PowerApp? Hay un, no sé, no. Sí, un no quienes han estado trabajando para tener feedback de ustedes. Ahí, Sebastián Donoso dice no. Carlos Valdevinito no. Qué bueno que esto sea bueno, que sea nuevo para algunos y para otros que sea un reconocimiento. Ya. Buenísimo. Muchas gracias muchachos por el feedback. ¿Había personas? Sí. Algunos que no, otros que sí, otros que han trabajado a nivel básico. Así que, buenísimo. Excelente. Ya. ¿Cómo se construye una app? Hay dos formas que básicamente nos llevan a la misma parte. La primera opción es, si estamos dentro de la lista de SharePoint, podemos pinchar ahí la opción de crear una aplicación. Y eso nos va a llevar al entorno web de PowerApp, donde empezamos a trabajar directamente con la aplicación. Lo voy a ejecutar para que vean cómo ocurre, pero después vamos a trabajar con una aplicación que ya teníamos modificada. Cuando pinchamos esta opción, lo que hace el servicio, aparte de pedirnos el nombre, es crear automáticamente una aplicación de tamaño teléfono móvil. Alta y angosta hacia antes. La pregunta es, ¿y cómo generamos aplicaciones que van a trabajar en pantalla antes? Entonces eso es lo que vamos a mostrar. Vamos a mostrar. PowerApp se engancha entonces con la lista. La primera vez obviamente les va a pedir que inicie la sesión dentro del entorno de PowerApp. Con la misma cuenta de Office 365. Y empieza a generar los conectores. Aparece ahí esa cajita simpática de que está haciendo cosas. Y luego tenemos una aplicación base con tres pantallas. Vamos a dar un poco de tiempo para que aparezca. Las opciones que da en este caso, como es un desarrollo automáticamente pensando que es para móvil. Es una pantalla, como les decía, más alta que angosta. Y en este caso, el único cambio que podemos hacer es que sea vertical u horizontal. Pero no podemos cambiar el tamaño acá en la pantalla. Este es un wizard. Por así llamarlo rápidamente. Desde la lista de charting, por decir, a la cadabra. Y ahí tenemos una vista rápida de la lista en formato PowerApp. Y queda enganchado automáticamente con la lista. Entonces cuando volvamos a la lista, vamos a ver que aparece como una vista dentro de la lista. Ok. Entonces acá PowerApp generó automáticamente una vista. Normalmente está vista aparte usando el campo título como un dato que lo va a mostrar. Pero los otros campos son cualquier cosa. Entonces, ¿dónde vamos a ver esto? ¿Cómo podemos modificar estas apps? PowerApp en cierto sentido es parecido a Excel. Usa datos casi tabulares. Claro. Y ¿en qué se parece Excel? En que trabaja en base a fórmulas. Todo lo que hagamos con PowerApp está basado en fórmulas. Entonces hay que acostumbrarse a la forma de trabajo porque no es el desarrollo estándar que tenemos en el programa de siempre. Sino que acá se trabaja todo en base a fórmulas. Fórmulas y conectores. Entonces, por ejemplo, en esta galería donde estamos trabajando con una galería automática que leyó la lista de gastos. La fórmula de lo que va a leer este objeto de tipo texto es este item, thisItem.title. El title se refiere obviamente al dato de la lista de SharePoint. Ahora, ¿cómo sabemos que está enganchado con la lista de SharePoint? En el menú View, aparece una opción que se llama DataSource o fuente de datos a clavarse en español. Y ahí nos aparece entonces cuál es la lista de SharePoint donde está extrayendo los datos. Bien importante cuando se hacen las aplicaciones y en este caso lo agrega en forma automática, la aplicación nativa de PowerApp, el botón de Refresh. El botón en sí no hace nada, pero tenemos que indicarle que genere un Refresh para que cuando hagamos un cambio en la lista, efectivamente estemos trabajando con los datos actuales. Entonces, la fórmula, ahí donde dice FX, nosotros vemos que el OnSelect indica un Refresh. O sea, voy a releer la lista y en este caso estamos trabajando con la lista gastos. Muy bien. Ya. Entonces, como les decía, esta es una aplicación automática. Vamos a agregar algún dato adicional acá a esta vista. En este estilo de vista de tipo galería, que es una galería desplazable hacia abajo, SharePoint, perdón, el PowerApp toma automáticamente ciertos datos, pero nosotros los podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál es la fecha de vencimiento de ese gasto que tenemos ahí. Por eso vamos a volar el que aparecía en forma automática. Y lo que nos está mostrando en la pantalla, en la lista, son los campos asociados a la lista de SharePoint, más otras opciones adicionales. Entonces, en este caso vamos a poner el campo vencimiento. Aparece en forma automática y siempre se usa la primera tarjeta de datos, que es la que estamos trabajando, como formulario, como template, para lo que está abajo. Ok. Entonces, se fijan que puse vencimiento. Inmediatamente abajo, en todas, empezó a aparecer vencimiento. Me fijé que en ese sentido es bastante inteligente y como podríamos tener presente en cualquier otra herramienta de desarrollo, que cuando tú escribiste este ítem, punto, empieza a proponerte inmediatamente cuáles son los datos que tiene disponibles de esa lista, de ese origen de datos. Claro. Y cuando se trabaja con datos que tienen múltiples valores, voy a preguntar, por ejemplo, punto value. Ah, y hay una pregunta. Luis Soto nos pregunta si los nombres de las columnas son el internal name o el display name. De hecho, si te fijaste, en la descripción tenía unos caracteres extraños. Seguramente cuando se creó esa lista quedó puesto con acentos. Exacto. Por lo tanto, lo que se está generalmente, lo que está leyendo ahí es el internal name. Claro. No es el display name. De hecho, el título, que uno también le podría cambiar al título, sigue siendo el título internamente. Claro. Lo tanto es, en ese sentido, mantiene siendo la misma lógica que el desarrollo cuando uno hace un desarrollo en, por ejemplo, en un JavaScript, en un JS, en SharePoint. Exacto. Que uno tiene que manejar los internal names, acá sigue siendo lo mismo. Así es. Claro. Ahora, lo bueno es que en este caso nos lo muestra en forma automática. Por ejemplo, ahí agregamos el campo descripción, que está puesto con acento, y automáticamente puso el nombre tal cual. Exacto. Lo lee directamente. Eso, independiente de que nosotros podamos agregar campos con ciertos datos que no tienen que ver con nombre. Entonces, acá agregamos un campo adicional, que no estaba originalmente en lo que tenía, lo que nos sugirió para ahora. Entonces, agregamos el campo descripción. Hay que trabajar con los dos para agregarlo. Y, se fijan que en este caso particular, el vulture de acero en materia prima no tiene descripción, pero el de comida sí lo tiene. No se trata de media también. Ya. Luego de eso, como les decía, esta aplicación automática tiene tres pantallas. La primera pantalla es una pantalla del tipo Browse, que nos va a permitir desplazarnos hacia abajo, hacia arriba hacia abajo. Y luego existen dos pantallas adicionales, que una es de detalle y la otra es de edición. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque cuando hagamos nuestras propias apps, podemos trabajar con ese mismo esquema o podemos inventar algo distinto. Pero, este esquema está pensado en que sea liviano para los dispositivos móviles. Entonces, vamos a ir a la pantalla de detalle. Voy a marcar ahí. Tenemos esa flechita que está apuntando ahí. Esa flechita, que es un ícono, tiene una acción asignada. Y la acción se llama navegar. Bien. Navegar significa que nos vamos a cambiar de pantalla. Y en este caso se va a cambiar a la pantalla que se llama detalle. En la pantalla detalle de screen. Hay una coma ahí que no se ve mucho. Y siempre dice que tipo de transición debemos aplicar. En este caso, ninguna. No sé si la ejecutáramos. Se cambia al tiro la otra pantalla. Por si acaso, yo presioné la tecla ALT. Cuando ustedes quieren probar la aplicación, le pueden dar dos veces clic sobre un ícono. O pueden apretar la tecla ALT y eso simula que ustedes están corriendo. O pinchan el botoncito play y con eso se ejecuta. Entonces, como les decía, en este caso, cuando nos vamos a la pantalla de display, esta pantalla también la podemos cambiar. Todo es cambiable con paciencia. Y además esta nos permite editar. Cuando pinchamos el ícono de edición, esto nos va a llevar a editar el ítem. Para lo cual, lo que hace es básicamente abrir la pantalla de edición. Que es una tercera pantalla. Y acá estamos trabajando, en este caso, con este ítem. Vamos a cambiar este acá. parametersamos de este árbitro. Hay muchas de ellas. Con qué sirve la serie fácil de hacerle. entonces ahí estamos trabajando y al darle el botón clic lo que estamos haciendo es un submit que está ingresando la data hacia Chaco Oscar, te digo que usted pregunta Guillermo, si Power Apps funciona igual que la febrera de App, solo navegando hacia atrás no no, es navegación se puede hacer lo que pasa es que tú puedes programar los botones claro es secuencial en medida que tú vayas construyendo la historia si tú en un panel escribes historia hacia otras secciones realmente vas creando esa situación y el usuario va a experimentar dependiendo del direccionamiento que tú generas en ese diseño exacto esto lo podríamos llevar como a una programación más tradicional porque en el fondo los iconos que uno tiene acá por ejemplo este icono de la flechita lo que hace lo que tiene es una acción de navegar hacia una hoja en particular esa dice navegar hacia la hoja que se llama Detail Screen que es esa hoja de ahí entonces nosotros podemos programar en cualquier momento en cualquier hoja podemos programar un botón que vaya hacia otra parte por ejemplo cuando vamos al detalle esta flechita hacia atrás que hay está programada con la opción también de navegar pero navega hacia la página anterior ahora importante en todos los casos en que tenemos una librería en una biblioteca una galería perdón de selección es cómo se le entrega la información a la hoja de detalles la hoja de detalles tiene un formulario el formulario se si lo agregáramos a mano se agregaría aquí en la sección que dice Forms en este caso estamos trabajando con lo mismo que ya está pero la pregunta es ¿y de dónde saca el dato que va a leer? y el dato lo saca desde lo que está seleccionado en la galería de la página anterior lo tenemos ahí BrowseGallery BrowseGallery es el es el elemento que nos mostraba esta selección de listas pero cuando la pinchamos tuvimos que seleccionar algo y ese dato el BrowseGallery.selected obviamente la galería puede tener otro nombre lo importante es el selector porque ese es el que va a indicar cuál es el registro que vamos a leer Oscar tenemos otra pregunta la pregunta es Luis ¿dónde podemos ver los eventos de un control? o la dejamos para después es que por eventos se referirá yo creo que ese evento se refiere a acciones sobre un icono por ejemplo yo creo que como gatilla creo que puede por ahí ir la pregunta siempre en el botón que dice FX ¿vale? o sea dentro de la vista de la derecha de la pantalla hay ciertos controles que tienen eventos automáticos por ejemplo un formulario de display siempre va a mostrar automáticamente la información entonces en el caso de los formularios como que estamos viendo acá lo que está leyendo su fuente de datos es gastos eso le dice esto es lo que estamos leyendo y cuál en particular la que está seleccionada de la lista perdón de la galería que se llama ProOS Galería pero no todo funciona así ah Luis nos dice eventos como Navigate clic entre otras ah, claro lo que estamos mostrando ya volvamos de nuevo aquí a la página principal vamos a pinchar de nuevo el icono ah los que ustedes pueden ver solo ver ya normalmente la acción que vamos a hacer se ve en la sección de funciones en el FX que aparece a la derecha de la pantalla FX Advanced y en la hoja perdón en la en el seleccionador digamos que dice onselect se lo pueden marcar ahí para que lo puedan checar entonces ese es el evento o la acción que vamos a realizar ok con eso creo que no estamos nada claro ya me quedan dos minutos así que vamos a ver otra app vamos a ver una app que es un poquito distinta porque esta app es como como le decía es la que viene hecha la que se hizo en forma automática nosotros le hicimos un cambio en particular que está agregada en la descripción pero tenemos otra app es esta que está esta está generada en pantalla ancha esta es la que vimos hace unos minutos atrás en la que estaba puesta sobre Teams y que también está en la página de SharePoint y la que está en SharePoint claro entonces esta hoja está trabajando a modo de resumen de información la aplicación que vimos recién nos permitía agregar datos o corregir datos dentro de la lista pero la hoja que estamos viendo ahora la trabajamos como una especie de resumen y como conversamos un par de días con Juan puede ser un dashboard ¿cómo fue el texto? como dinámico un dashboard dinámico un dashboard dinámico entonces en este caso vamos a entrar a la parte que por ejemplo los totales de total que tenemos acá en este caso estamos trabajando sobre un tipo de sobre un campo de tipo label y los campos label tienen su campo visible se llama texto entonces su acción la acción que vamos a programar o quien lo quiere va a mostrar está basado en esta fórmula que dice acá vamos a mostrar la suma de todos los gastos de agosto eso es lo que estamos mostrando en esta vista entonces vamos a hacerla vamos a sacarla ahí vamos a guardar por supuesto para que no se me olvide que era la fórmula como verán hay muchas fórmulas a la que hemos ido trabajando en el tiempo entonces vamos a partir primero haciendo un filtro entonces le estamos indicando a ese campo que filtre la información que queremos ver filtre en base a la lista en este caso la lista de gastos ¿cuál es el dato que queremos filtrar? vamos a filtrar en base al mes en la lista de SharePoint tenemos un campo mes que salió como un valor calculado así vamos a indicar que y aquí escribimos en formato parecido a cualquier lenguaje de programación mes igual en este caso vamos a decir que es agosto obviamente hay que conocer los datos de la lista para poder estar seguro de cuáles son las cosas que están acá exacto no podemos no ver la lista claro puede ser super inteligente en el sentido de proponerme la lista proponerme el filtro pero claramente si estoy haciendo el filtro no va a ir tan allá en mostrarme el despliegue de los posibles datos exacto claro Oscar otra pregunta Guillermo nos pregunta si a un botón le podemos enfocar web service y enviarle parámetros eso queda para otra charla se puede trabajar con web service no he visto que con web service pero si con con parámetros en base a rex y con cosas en json perfecto si o sea podría si la respuesta se tuviera que cerrar en forma formal si si se podría y finalmente lo que hace esto es llamar una url web service y el parámetro está dado por un número un id o lo que sea del dato eso podría ser ahora para que te sirve eso contra el web service trabajando con power app no lo sabemos por lo tanto yo creo que es más más de la mano la pregunta quizás para el objetivo lo que comentaba Oscar que lo que pretendemos más adelante ver es cómo lo trabajamos contra una resapi por ejemplo del mismo del mismo ecosistema que está 65 nosotros tenemos algunas aplicaciones que nativamente para ahora hay ciertas cosas que todavía no puede hacer algunas pocas y que efectivamente tienes que trabajar con una resapi gracias y sorry viéndonos hacer una pregunta si esto dice a un botón se le puede meter código o solo permite reglas por ahora son funciones el código es funciones claro ok que es como lo que estamos trabajando acá de hecho si les mostrara bueno se los voy a mostrar para que vean que fue el código que hicimos para los botoncitos vamos a ver ya fíjense que acabamos de hacer esto que se llama filtramos lo que vamos a mostrar ahí en el campo total de agosto pero obviamente el filtro dice que vamos a trabajar con agosto el filtro lo hicimos para poder hacer una sumatoria entonces estamos agregando la función suma y vamos a decir que lo que vamos a sumar es el campo que se llama total apagar entonces ahora nos va a aparecer la la suma de lo que tenemos que pagar en agosto ahí se fijan que está un poco chica la parte ahí dice que lo que tenemos que pagar en agosto son 4.775.000 y el formato está como el número plano no tiene ningún formato entonces ahora le vamos a agregar el formato en base a la función text y aquí como nunca me acuerdo cuál es el dato que agregar lo vamos a copiar directo no se está cayendo el edificio muchachos acá es un taladro que no esperábamos temblor no es la afuera tampoco claro ahí a la a la fórmula que estamos viendo le agregamos el campo text para que se diera en un formato obviamente más entendible eso hay que manejarlo con cuidado porque es dependiente del lenguaje con que estemos trabajando en nuestras máquinas también entonces y sobre todo si estamos trabajando en PowerApp hay que tener ojo si estamos trabajando en la versión en español de PowerApp o en la versión de inglés hay ciertos cambios entonces eso hay que chequearlo porque después cuando vemos por ejemplo esta misma aplicación en el teléfono el teléfono puede que esté configurado en otro idioma y en vez del signo peso nos va a salir el signo euro ya que nos pasó el comienzo cuando estábamos haciendo las primeras aulas ya y para finalizar fíjense que yo aquí agregué ese botón el botón del circuito hacia atrás eso lo tenemos que agregar manualmente nosotros y está agregado con la opción que dice refresh de la lista gastos para que cuando se haya algún cambio en la lista tenemos que modificar según lo que hemos visto hasta ahora no es automático que PowerApp relea los datos de las listas sino que uno tiene que asegurarse de echar que lo refresque y luego lo lea si partió claro si partió la aplicación ya con ciertos datos lo estamos teniendo en ese screen obviamente no van a cambiar porque alguien ingresó el dato en el origen claro básicamente lo que hace es que lee PowerApp lee la información la mantiene en memoria y permite que la trabajemos pero no es dinámica pregunta no no última no 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 para esta sección para esta sección para la sección de Oscar nos pregunta Luis si las fórmulas se pueden ver en alguna documentación oficial si 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 hay información y las vamos a dejar vamos a recopilar por ejemplo que información técnica oficial hay disponible y las vamos a dejar disponible en los comentarios del meetup para que también ustedes lo vayan teniendo claro pueden ir la ruta es un poco compleja pero se la pueden ver ahí en pantalla docs.microsoft.com powerapps básicamente exacto si lo importante es comentar toda la documentación de los productos en microsoft se está centralizando en docs.microsoft.com entonces independiente de la plataforma sobre la que necesiten trabajaros sobre la que necesiten información vayan a docs.microsoft.com y ahí buscan el aplicativo la plataforma o el producto sobre el que necesitan claro ya no es técnico ni MSD o sea todavía están pero todos constantemente están migrando información a esta nueva plataforma claro de hecho hay un esfuerzo bastante interesante de microsoft por ir localizando cada vez más información antiguamente en los años nuestros pues no empezamos los años mozos la localización si había si existía era muy mala hoy día existe un esfuerzo importante de microsoft de ir localizando rápidamente a otro idioma la información documentación y docs.microsoft.com finalmente es el centro neurálgico de ese conocimiento para terminar vamos a mostrar lo último que teníamos preparado para esta parte de la charla que es cómo hacer un filtro dinámico si acá ustedes se fijan estamos viendo al lado de la derecha de la aplicación solamente lo que tiene que pagar cada área de la empresa por ejemplo administración y finanzas logística recursos humanos ahí está separado y además le agregamos un segundo filtro que es lo que hay que pagar hoy o en los próximos cinco días por ejemplo administración y finanzas hoy día no tiene nada que pagar pero dentro de los próximos cinco días tiene que pagar el servicio de internet y los gastos de la noche son números 10 y 12 que aparecen eran números de voucher entonces de nuevo esto se hace en base a filtros la sección donde dice pago de servicios a internet es una galería y todo lo que haga lo va a hacer en base a filtros de lo que estamos seleccionando con los botones de la derecha entonces ¿qué es lo que está haciendo acá? dice que vamos a filtrar la columna gastos donde el parámetro por el cual vamos a filtrar es por un campo de SharePoint que se llama área y área es un campo de selección de selección entonces en este caso es el dato es área punto value siempre en SharePoint tenemos un dato y lo estamos tomando de otra lista estamos trabajando con los valores área punto value en este caso entonces dice que área punto value es igual a radio 1 que es lo que aparece ahí como está marcado en verde punto selected punto value y además eso es esto el parámetro que dice ampersand ampersand significa i entonces estamos filtrando la lista gastos por el valor de área y por la diferencia de fechas estamos haciendo cálculo ahí por today que es el día de hoy respecto de la fecha de vencimiento entonces en base a esos dos filtros a esos dos parámetros dentro del filtro que estamos haciendo entonces esta vista que nos permite saber qué es lo que tenemos que pagar dentro de los próximos 30 días 30 días o 5 días entonces como conversábamos esta presentación de hoy era un ejemplo básico pero quisimos ir con un par de cosas que no eran tan que no son tan obvias no es tan obvio hacer esta selección en base a botones ahí a los radio buttons y además hacer el filtro respecto de fechas por ejemplo hay que hay que llegar algunas horitas a eso para terminar cuando se parte generando una aplicación que estamos haciendo una aplicación no automática la partimos con una hoja en blanco y lo primero que hay que hacer es enganchar los datos y en este caso nosotros estamos usando dos listas de SharePoint una que es la lista gastos y la otra la lista áreas que es la que nos muestra cuáles son las áreas de la empresa y eso me pina hacer otras cosas en otra presentación vamos a hacer algunas cosas un poco más más complejos a ver si agregamos las llamadas a la red API por ejemplo que estaba mencionando o muchas otras cosas más que se pueden hacer gráficos de cosas eso sería mi parte muchas gracias vamos ahora a dar un vistazo a Flow con todo el Flow vamos a compartir lo que están compartiendo vamos a ver está apareciendo ya ya estimamos recién vimos PowerArts y lo potente que puede llegar a ser tiene un alcance bastante interesante sobre todo mencionemos que viene siendo una muy buena herramienta para quienes después echen de menos Infopad en un tiempo más ya que como quizás la mayoría ya sabe entró precipitadamente a su muerte por lo tanto PowerApp es la nueva generación de aplicaciones que tenemos disponible para trabajar y que está soportado no solamente en Office 365 sino también combinaciones con server ya o sea bastante interesante lo que vamos a hacer el señor taladro quiere dar su opinión también bueno una de las cosas importantes de Flow es también lo que comentó hace un rato Oscar cuando empezamos ahí tenemos dos formas de empezar a generar Flow Flow finalmente es la herramienta nativa de Office 365 con la cual nosotros como usuarios finales podemos empezar a generar nuestro propio flujo de trabajo quienes ya lleven un tiempo en SharePoint Server en SharePoint Online saben que seguimos manteniendo a nuestro queridísimo SharePoint Designer abuelito de FrontPage ahí se me cayó el carnet sí año FrontPage 2001 y 2003 bueno aquí el abuelito tuvo un nieto después en el tiempo de hoy día SharePoint Designer 2013 2016 ya no salió y SharePoint Designer finalmente se transformó en la herramienta de segundo nivel para generar flujos de trabajo en ese sentido es una herramienta que finalmente los más analistas un poquito usuarios un poquito más avanzados pueden trabajar para trabajar con acciones encadenadores condiciones y generar lógicas de negocio pero a pesar de eso SharePoint Designer todavía estaba muy segmentado al área de desarrollo por mucho que uno trataba de inducir a los usuarios también a veces SharePoint Designer se transformaba en una herramienta peligrosa en manos de algunos hoy día Flow aparece como una muy buena estrategia porque finalmente permite que nosotros a partir de los datos que tenemos en SharePoint Online y además todo el ecosistema Fit365 podamos generar procesos de negocio mantenibles desde el punto de vista del usuario pero también que generan una situación de mecanismo de interacción colaborativa entonces compartimos con Flow imaginémonos esta necesidad de negocio que estamos viendo acá y que nos estaba contando recién Oscar que es el registro de gastos ¿cuántas veces nos queremos que nuestro registro de gastos tenga independiente del gasto o una solicitud de compra tenga una preaprobación o por último un seguimiento o un registro para que alguien sea notificado por correo electrónico algo simple para llegar a hacer eso lo podemos trabajar con Flow y ya no necesitamos necesariamente un flujo de trabajo rígido que lo que teníamos en SharePoint en web tampoco tan avanzado y de tan profunda conocimiento como SharePoint Designer sino que ya está disponible en Flow y bueno las partidas para trabajar con Flow es directamente desde la lista en la cual nos interesa generar este flujo de trabajo por lo tanto desde aquí mismo podemos ir a ver los flujos que ya existen o ir a crear un flujo nuevo cuando queremos crear un flujo nuevo finalmente ya el servicio de flujos de Flow nos permite ya entregar una primera aproximación de crear un flujo a partir de plantilla y esa es la segunda gran tanda Microsoft ha preocupado de disponer plantillas típicas de procesos de negocio una aprobación una notificación de un correo electrónico cuando yo creé un elemento el mover un documento desde SharePoint a OneDrive incluso algo que vamos a seguir viendo también no solamente con interacción propia con Office 365 sino que y aquí vamos a saltar en ver más plantillas vamos a saltar el servicio de Flow sino que poder tener encadenadores y acciones que estén asociados a servicios no Microsoft por lo tanto yo podría conectar mi mundo Office con mi mundo Google Suite podría conectar Office con mi mundo de redes sociales vía Twitter por lo tanto podemos generar mecanismos de gestión de información que son bastante hábiles de desarrollar por así decirlo y siempre desde el punto de vista del usuario funcionario estas plantillas que tenemos acá nos permiten hacer muchas cosas de las cuales muchas quizás no servirían por ejemplo enviar aprobación de cuando se agrega un elemento nuevo nos dejaron Microsoft sabe que estamos haciendo esta charla y nos dejó esa plantilla de las primeras pero podríamos hacer un montón de cosas podemos hacer que se copie un archivo de una biblioteca podemos hacer de que cierta información de SharePoint llegue al drive de Google o sea tenemos una infinidad de posibilidades de generar flujos de trabajo de estos hoy día conocidos a Flow ese es un mecanismo partir de una plantilla y ese es el primero que vamos a generar recuerden que partimos desde nuestra lista pero después como empezamos a buscar más opciones nos llevó a la plataforma de Flow con lo primero que nos encontramos en la plantilla es que nos va a dar claramente una descripción de lo que queremos hacer donde dice que vamos a utilizar esta plantilla para procesar la aprobación del registro en este caso nuestro registro gasto y va a mandar esta aprobación embebida en un correo electrónico para que la persona pueda aprobar quien definamos como aprobar pueda aprobar esta información y fíjense que inmediatamente declara los permisos aquí estamos trabajando con una cuenta en particular y esta cuenta en particular ya sabe que soy yo y es con este contexto de usuarios que yo voy a generar el Flow y aquí vamos a continuar quienes hayan trabajado con Charpent Designer en versiones actuales y anteriores esto se les va a hacer incluso conocido en cuanto a la lógica el Charpent Designer trabaja abajo la lógica de que tenemos pasos pasos que están constituidos de condiciones y posteriormente acciones tenemos los if y vamos generando cosas la la gracia que tiene Flow es que es un mecanismo totalmente gráfico entonces finalmente cuando yo estoy estableciendo decisiones si se fijan en nuestra plantilla aparece claramente en caso positivo o en caso negativo por lo tanto nuestro primer punto acá es cuando se crea un ítem un nuevo ítem lo único que me está pidiendo Flow que yo le puede indicar cuál es el sitio como yo había estado trabajando ya en este sitio le indico cuál es el sitio donde está la lista de gastos y posteriormente reconoce cuáles son todas las listas y bibliotecas que están en este sitio de nuestro mitad y selecciono una de estas listas que es gastos él está indicando finalmente lo que estamos haciendo una especie de trigger por lo que no estén tan acostumbrados a la lógica de flujo en SharePoint es que este trigger va a estar detectando cuando haya un nuevo elemento por lo tanto una vez que se ejecute yo podría definir quién va a ser la persona que va a ser de aprobador por lo tanto como me quiero autorizar mis propios gastos no, no es la idea no es la idea no, no, no no tan contingente no, no tan contingente todavía no todavía no ya declaro aquí que soy yo mismo voy a voy a voy a voy a o finalmente yo estoy determinando que voy a ser el aprobador y la condición está dada por la plantilla en realidad aquí está el mecanismo de aprobación ya porque para que realmente sea aprobado yo declaro que el estado de la respuesta debe ser aprobación pero sin embargo en la plantilla me da la posibilidad de completar el if y el sino por lo tanto en el if yo podría estar indicándole al usuario cuál es la respuesta ¿ya? sin embargo yo también bien podría determinar otras cosas por ejemplo en el start aprobado yo no solamente puedo declarar la asignación de la persona sino que yo puedo personalizar mucho mayor detalle cada uno de los contenidos dinámicos asociados a ese registro imagínense este registro se llama la comida post meetup office 365 qué buena idea me gustó y yo quiero que ese título viaje en el título del correo electrónico pero además quiero que viaje otra información ¿ya? yo ya terminé en forma arbitraria que soy yo que aprueba pero yo podría determinar que finalmente no solamente sea yo sino que sea una información dinámica de la lista por ejemplo quién modificó o quién creó este elemento ¿ya? en el detalle podríamos declarar un contenido un poquito más extenso ¿ya? creado por me va a decir quién es el usuario que creó este registro y cuándo lo creó y obviamente podemos personalizar creado a las cierta hora lo cambiamos a español pero podría decir también que esto correspondiente al ID tanto y como sabemos que las listas de SharePoint tienen unos ID vamos a agregar dinámicamente el identificador de la lista o podría colocar algún otro valor específico por ejemplo podría colocar el valor del proveedor yo creo que tiene mayor opción así sabemos al tío dónde vamos a ir a comer después yo estaba pensando en la sopaipilla aquí el carrito va a caer el carrito exacto en eso estaba pensando ¿ya? podría agregar cualquiera otra de la información dinámica proveniente de la información de la lista ¿ya? tratamos de mantener obviamente el link del elemento para que el usuario no solamente vea el detalle del correo sino también podría identificar los detalles en sí para ir a verlo directamente a la lista y podríamos personalizar los correos de respuesta después de la aprobación una vez que se informe el creador quien encatilló la creación del registro ¿cómo se informa de que esto fue aprobado? y podríamos lo mismo ¿qué nos vamos a cambiar acá? el creado por obviamente esa persona se tiene que notificar pero también yo quiero ¿ya? junto con la notificación respecto a a quien quien va yo también quiero que en el para de este correo vaya don Oscar que don Oscar sea informado porque él es jefe de finanza claro porque es jefe de finanza y finalmente él es el que va a invitar ¿ya? exacto y el único responsable de todos los que estamos acá no aprobado y podemos cambiar el título y aquí podemos cambiar obviamente el cuerpo del correo electrónico vamos a ir su solicitud ha sido aprobada por ya y podemos declarar los comentarios vamos a dejarlo ahí tal cual y también podríamos personalizar lo mismo y decirle sacar toda la información del cuerpo si ya no la aprobaron ¿qué le interesa saber los detalles? podemos decirle cuen no sé mala suerte fue cierto falta de emotivos se desapareció el fujo ¿qué pasó? ¿qué pasó? los 10 de la nube están haciendo vuelve atrás vuelve atrás vuelve atrás la pichita de abajo no ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy ya dijimos no se puede ir más rápido este seguro no es el problema pero lo importante es que se está entendiendo la idea lo importante es que se está entendiendo la idea ya vamos a cargar nuevamente el sitio rápidamente vamos a tomarlo como un gran repaso ya sabemos que la información viene en gasto sabemos que esto le da realismo a la presentación una presentación sin una demo que algo se caiga por si no es presentación Juan quería agregar algo más a lo que te estaba diciendo uno de los puntos importantes de aprender Flow es que estás aprendiendo Flow y Azure Logic App por el mismo precio cuando no se da cuenta después te vas a el Logic App de Azure y dices ¡uh! esto lo conozco! es lo mismo claro exacto vamos a dejar los mismos textos ya sabemos que hicimos toda la la creación de información y yo por tratar de burlarme de aquel usuario que no le aceptaban su no fue mal yo le quería hacer esto fue rechazado ya el usuario lo va a aparecer tal no igual y si notas la velocidad con que lo hiciste es mucho más rápido lo que estaba exacto y guardo y guardo finalmente ahora aquí la lógica del flujo es bastante importante porque para quienes han trabajado o que en algún momento empezamos con Flow acostumbrado a la lógica de la aplicación de escritorio grabó grabaría eso es muy importante tener en cuenta la interacción cuando uno guarda la página inmediatamente responsivamente va declarando que está guardando y te da la seguridad que está guardado cuando uno vuelve atrás y te vuelve a preguntar ¿estás seguro? más que nada si existe alguna posibilidad que tú hayas hecho un pequeño cambio antes y el flujo finalmente aparece en los detalles principales acá incluso aquí tú puedes determinar que este flujo no está activado porque puede ser que no lo terminaste de desarrollar entonces finalmente lo quieras hacer posteriormente lo desactivas o lo activas lo que antiguamente o que sigue siendo en SharePoint Designer la publicación del flujo uno fabrica el flujo lo guarda pero no lo publica ¿ya? ¿qué más podemos ver acá? vemos la misma descripción vemos las conexiones disponibles la otra cosa interesante es que yo estoy creando un flujo en mi contexto de usuario son mis flujos por lo tanto no es como el mundo SharePoint donde creaba un flujo a nivel de contexto en un sitio y donde otro administrador del sitio podía entrar es un muy buen punto que estás planteando porque de hecho la descontradista de seguridad es una pregunta que podría ser más que válida o sea ¿qué pasa si todo el mundo dentro de la organización empieza a crear flujos? exacto si tuviéramos en el esquema antiguo esto podría traer problemas tendrías que empezar a generar todo un proceso de control de acceso para definir quién puede crear y quién puede publicar sin embargo si está dentro de tu contexto el problema está bastante más aportado claro y de hecho es uno de los temas de SharePoint Designer un tema de ¿a qué le doy acceso al usuario de SharePoint Designer? ah ¿para qué higiene el flujo? ah pero le doy la opción también para que pueda modificar las cosas y Flow un poco también segmenta eso segmenta la superficie de entre comillas vulnerabilidad o superficie de acción que podría tener un usuario ahora dentro de lo mismo Juan aprovecho de hacer consulta yo este tema no lo conozco mucho en realidad el tema del TOE ¿cómo tú llevas un flujo que creaste dentro de tu contexto a un contexto más bien organizacional? bueno una de las cosas que uno puede hacer es que no existen solamente los mis flujos también existe el flujo de equipo y existen los procesos de negocio que son como corporativos que en un momento determinado cuando vayamos avanzando en la dinámica de las charlas yo creo que los vamos a ir tomando con mayor detalle ah podría trabajar en contexto exacto si de hecho mira acá lo vamos a mostrar yo acabo de darle permiso por ejemplo a Oscar para que él también sea propietario del flujo pero fíjate que acá en flujos tengo mis flujos flujos del equipo y recién pasó esto el flujo de equipo yo no tenía ninguno sin embargo ¿qué pasó? es que yo agregue a Oscar como propietario y se lo formó en un flujo de equipo ¿por qué? porque finalmente Oscar podría llegar a subir a alguien más como propietario bueno tenemos una pregunta Luis consulta si hay manera de programar el tiempo de expiración de la promoción para quien no quede eternamente esperando la foto sí hay unos timing hay unas acciones de timing que son posibles de utilizar que tienen que ver con tiempos de espera del flujo no quiere significar que existe una acción específica para controlar el tiempo ¿ya? existe por así decirlo una acción que te dice esperar el flujo hasta que y ahí uno va armando las condiciones ¿ya? eso es muy propio de los lenguajes de programación de BPM en donde tú defines ciertas actividades que tienen un latillante de tiempo eso se puede hacer claro si existe si existe la teoría está más que claro que debe existir en una aplicación nosotros partimos de una plantilla después vamos a pasar a un flujo creado desde cero y que lo vamos a hacer conectar por ejemplo con un correo gmail algo totalmente impensado hace 8 años atrás en nuestra época catita lejos que nosotros decíamos gmail no no entres aquí ahora somos todos amigos hermanos de esta tierra exacto ya ¿qué queremos hacer ahora? probemos este flujo probemos si realmente hay una aprobación entonces ¿qué voy a hacer yo? el flujo dice se carga cuando yo creo un nuevo elemento por lo tanto aquí lo vamos a hacer vamos a generar un gasto será consciente con los gastos porque es un nuevo problema sí sí no voy a ser muy consciente vamos a hacer junta después de mitad voucher vamos a dejar un 2 3 4 mientras tanto descripción un juguito y una sopa área esto lo tiene para recursos humanos factura X proveedor o deberíamos crear un proveedor después lo vamos a hacer vamos a decir que está el proveedor supermercado total a pagar vamos a gastarnos 2.000 pesos oh no miserable ya guarda entonces esta junta después de mitad es un elemento recién creado por lo tanto debiese catillar el flujo ¿qué significa eso? voy a volver a mi administrador de flujos y estoy ubicado en este flujo que creamos recién lo publicaste antes de ir sí lo desactivado lo desactivado sí lo desactivado ¿ya? y fíjense que dice que el flujo se activó hace 21 segundos y se está ejecutando una de las gracias que tenemos en flow que vemos en una sola pantalla una sola mirada lo que estábamos viendo recién una mirada de la plantilla con su descripción las conexiones los propietarios y vemos inmediatamente si se está ejecutando o no ahora yo me dije como aprobador por lo tanto lo que debiese pasar es que yo debiese tener un correo electrónico como estamos en nuestro mundo Office 365 tenemos todo aquí a la par vamos a ir a Outlook y en Outlook yo me dejé como aprobador en la dirección ya vamos a ver que llegue el correo ya aquí me llegaron los correos porque yo tenía previamente otro ah tenía mi as bajo la manga por si fallaba pero no falló tengo los dos correos de dos diferentes flujos que queríamos y uno de los que creamos acá ya uno que va a decir aprobado y otro que se gatilla otra acción que gatilla el rechazado ¿se acuerdan que pasaba con el rechazado? lo vamos a rechazar no muy caro como dicen los gerentes no 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 hay presupuesto directo no hay presupuesto eso finalmente esa espera va a gatillar el else de cierta manera que había en el flujo si era aprobado porque eso está esperando el aprobado si era aprobado se gatilla el correo que estábamos esperando y si no gatilla el otro continuamente y podemos ver vamos a ir a revisar si el flujo se sigue ejecutando y se terminó porque el flujo debió haber terminado vamos a actualizar acá con tu respuesta con mi respuesta está ejecutándose ahora la vista también para ser súper sincero la vista también puede que el correo ya se haya mandado y puede estar unos segundos más aquí como running no quiere decir sensualmente que el flujo esté pegado o algo parecido ¿ya? también ¿qué puedo ver yo? por cada ejecución del flujo cada registro que entró yo también podría ir a verificar qué pasó en el flujo y tomando el mismo diseño del flujo de trabajo la herramienta va a decir mira el flujo se ejecutó y pasó por este por este por esta rama si tuviéramos un flujo con una estructura de proceso muy ramificada con muchos if y else declarados obviamente lo que vamos a tener acá es una herramienta gráfica que dice mira el flujo pasó por este fue aprobado por este señor y la ruta crítica oye Juan en cuanto a temas de rendimiento ¿qué tanto impacta que este flujo se esté ejecutando varias veces en paralelo? suponte que acá estamos hablando de una empresa chiquitita en donde estamos los cuadros que no me extrañaría siénteme por este ejemplo pero si estuviéramos en una empresa grande y tuviera miles de personas y en donde se generaran por ejemplo acciones como esta y varias veces de forma masiva eso ya no es por así decirlo de forma simple no es preocupación de la empresa eso ya es una preocupación que nosotros debemos descansar en Microsoft cuando tú compras 25 seats 500 seats 35.000 seats pero ante Microsoft te entrega un tenant pero te entrega un tenant que te da la posibilidad y te da la envergadura de trabajar con todos esos seats va a depender de la capacidad que nosotros de computador debemos claro pero como Microsoft ni siquiera nosotros por lo tanto por lo que yo adquiera pero es bastante ágil en ese sentido por lo tanto ayuda bastante porque si tú lo miras desde el punto de vista un flujo de trabajo corriendo en Charcoin Server con Workforce Manager que igual es súper potente igual significa una preocupación del lado de la plataforma estar preocupado en Workforce Manager que da bastante que hacer aquí tú descansas o sea tú como TI o como parte del negocio más funcional te preocupas de generar esto incluso más de desarrollo pero de ahí en adelante depende mucho de lo que estamos viendo ahora más que nada del rendering de la conexión de la obra se lo planteaba porque por ejemplo van a haber empresas que quieran generar flujos de trabajo de aprobaciones automáticas y tengan de repente PIX como no sé con las empresas que trabajan en el retail para lo que es el día del niño el día de la madre donde puede haber un aumento de solicitudes del flujo de manera importante exacto si puede hacer esa situación hay una gracia en este caso de Orbecho Sissi y es que cuando está haciendo este flujo y en este momento hay millones de usuarios conectados pero la percepción que no tiene es que está trabajando solo como que si este tenor estuviera solido y que nosotros tuvieramos que actuar en esta plaza pero estamos conviviendo con un montón de otros tenan más que están tienen pero mucha más flujo de información mucho más ciclo de información no recuerdo cuál de los dos dificulté porque uno tenía la recepción y vamos a revisar ahora cómo termina esto si no vamos a ir a ver un flujo desde cero esto lo podemos revisar inmediatamente mira aquí está aquí terminó dice que pasó por la creación pasó por la aprobación pasó por las condiciones la respuesta de la condición es falso o sea no fue aprobado por lo tanto se fue en el caso negativo y mandó un correo de rechazo y dice que el correo de rechazo fue en este caso a mí fue rechazado en el tuyo dejamos en el otro ejemplo que se nos fue quedó tu correo así que lo siento que no le va a llegar el correo no debiese estarme llegando a mí en este minuto algún correo en este caso este flujo no hacía ningún cambio sobre la lista ninguno 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 seguro o sea existen flujos que sí hacen cambios sí manejo manejo aprobación listas y bibliotecas tú en Charpon las puedes configurar para que tengan un es una un plus que te puede decir si manejan estado de aprobación cuando tú vinculas esa fortaleza de la lista biblioteca Charpon con esto ahí sí hay una especie de unión o porque obviamente si lo doy aprobado se va a marcar el aprobado en el estado de aprobación de la lista de Charpon y eso permite también ir después haciendo herramientas más mucho más más robustas porque permite que quiero generar una lista pública pero donde se vean solamente los aprobados por ejemplo yo estaba pensando por ejemplo eso podría ser útil para establecer sistemas pequeños de seguimiento de incidentes de ese tipo de cosas o de tickets donde tú puedas ver la lista cómo tu ticket va cambiando de estado a medida que se van cumpliendo las etapas del proceso que están en efecto si es que no quisieras tener una herramienta una herramienta work class de este tipo de cosas en empresas pequeñas por ejemplo puede ser una solución para que tú puedas tener seguimiento de cómo están tú por ejemplo hablemos de negocios muy bien bueno eso fue un flow a partir de de plantilla pero podemos crear un flow desde cero ¿ya? y cuál es la idea de esto es que tenemos muchos desencadenadores o sea muchos puntos de partida o sea acá fue un registro de list de SharePoint vamos a seguir utilizando el mismo sitio de SharePoint pero ahí ¿qué cosas podemos ir agregando? puede ser un montón de detalles de hecho aquí vamos entre los cientos de conectores y desencadenadores que tenemos tenemos obviamente todo el mundo de Office 365 tenemos Twitter tenemos Gmail tenemos Dropbox o sea finalmente es cientos cientos lo que sí hay que tener súper claro que hay muchos de ellos que podrían ser una suscripción pagada al otro servicio por ejemplo hay uno bien conocido quienes trabajan con el mundo de SharePoint que es el impresor APDF Mojimbi que antiguamente era un software que tenías que comprar y colocarlo en SharePoint Server para implementar esto hoy día ese vendor colocó en vez de estar vendiendo además sigue vendiendo su Mojimbi for SharePoint lo que hace es que coloca su acción de desencadenador dentro del contexto de Office 365 y así tenemos unos cuantos más ¿qué quiero generar acá? quiero generar un desencadenador a partir de SharePoint cuando se crea o modifica un archivo y voy a tomar un documento de la biblioteca vamos a a llamar el sitio como ya he trabajado con él me lo detecta en forma automática voy a trabajar sobre la biblioteca de documentos sobre alguna carpeta en particular no si no tengo carpeta en esa biblioteca específicamente lo dejo en blanco y después ¿qué quiero hacer? y aquí viene un poco tengo propiedades avanzadas para trabajar con la información de la lista ¿quiero contar con toda la información de la lista o de alguna vista en particular? no quiero manejar toda la información ahora ¿por qué manejar información de las vistas o no? porque las vistas de SharePoint uno obviamente tiene ciertos datos nada más ¿ya? y yo podría incorporar información que son los datos del sistema de SharePoint ¿ya? y agrego un nuevo paso y determino por ejemplo una condición una condición que digo ¿sabes qué? cuando en el nombre del archivo podría ser una opción contenga una palabra específica quiero que haga alguna cosa en particular cuando alguien suba un documento y tenga esa palabra por ejemplo cuando tenga la palabra personal quiero que haga una acción ahora ¿qué acción podría hacer? como los desencadenadores son muchos son muchas las acciones una buena forma es llegar a través de los encabezados pero también otra buena forma es empezar a escribir lo que uno quiere hacer por ejemplo yo quiero que cuando alguien escriba algo de mil flujos o sea de un documento catalogado como personal o declarado como confidencial podría ser una metadata del documento quiero que dispare desde un sistema externo algo lo más fácil voy a hacer por ejemplo es que envíe un correo y voy a escribir enviar y va a aparecer muchas cosas para enviar pero voy a ir a email voy a hacer un traidor en este minuto y voy a utilizar enviar correo electrónico si debemos estar con nuestra época en nuestra época era el lado oscuro íntero para ir íntero para ir ese es el concepto bueno ya estábamos en libertad somos como dijo el reyano don Oscar somos bilenials totalmente sí ya Juanito hay una pregunta Luis pregunta ¿cuánto cuesta las acciones de PlumSale o algún paquete para Flow si es muy costoso? ¿PlumSale? PlumSale la verdad que no desconozco de los de los desencadenadores adicionales desconozco yo ¿con cuál he trabajado? el que les comentaba recién Mojimby Mojimby tiene planes gratuitos que tú te suscribes y ya puedes empezar a trabajar tiene planes professional que te dan una prueba de 30 días y tiene otros premios que tiene abierto para 5000 usuarios generalmente todos los vendors que colocan sus acciones acá sus desencadenadores tienen planes particulares entonces no hay tampoco un solo precio depende del producto depende de lo que quieras hacer si quieres hacer flujo para ti o quieres hacer flujo para tu equipo como vimos recién hay flujo que no te van a permitir por ejemplo si yo tengo un flujo personal y tengo una acción que es solamente personal dejarlo como flujo de equipo no lo voy a poder compartir entonces depende cada uno de ellos y eso es cosa de empezar a buscar nada ya ¿qué quiero hacer? cuando se cree el documento y la condición donde el nombre del archivo tenga en alguna parte personal quiero que gatille un correo y este correo no va a ser enviado desde Outlook Office 365 va a ser enviado desde Gmail ahora ¿qué cuenta Gmail? la verdad es que aquí yo ya había hecho una prueba antes por lo tanto aparece la conexión pero yo podría sacar esta conexión y agregar otra conexión voy a agregar la misma más que nada para que ustedes vean cómo es cómo sería la lógica de declarar que estoy trabajando con un desencadenador distinto a Office 365 como estoy con texto Office 365 cuando él hace estas interoperaciones entre el SharePoint el Outlook Power Up es transparente con qué cuenta estoy trabajando supuestamente estoy trabajando siempre con la misma en este caso yo tengo que seleccionar algunas de las cuentas frecuentes con las cuales trabajo si de hecho te iba a preguntar sobre lo mismo porque si vas a utilizar una cuenta de Gmail para mandar ese correo en algún momento se me imagina a mí que tú tienes que haber autorizado a esa cuenta de Gmail para que qué buena pregunta don Luis permítame darle la mano porque es como si lo hubiéramos tenido pauteado en este momento cuando yo le declaré que estaba querido usar mi cuenta Handles Valenzuela arroyo email ¿ya? el servicio de Google tal como lo hacen otras aplicaciones las aplicaciones por ejemplo 2365 dicen está declarando las políticas y por las cuales yo debería permitir y estoy permitiendo a Flow usar el correo crónico en mi nombre ¿ya? y una vez que lo permito ya puedo empezar a operar ¿ya? entonces esto podría ser estoy haciendo quizás un ejemplo un poco absurdo respecto a la información en Sherpa y mando un correo desde otro lado imagínate hoy día que estamos trabajando tan en interoperabilidad donde tenemos muchos clientes proveedores partners esto finalmente se puede volver súper útil para trabajar en ciertos mecanismos de información y quizás donde es acceso a una cuenta de Gmail me acceso a otras potencialidades que en Office no tengo o piensa por ejemplo quizás en un desencadenador que te vaya a dar a tuit a generar un tuit y publicarlo exacto para ciertos servicios no sé supongo que tú quieres alertar algo y si se da cierta condición en un dato que tú tienes eso genera un tuit que se publica bajo tu cuenta puedes leer el tuit también y te llegan por ejemplo para hacer análisis de tendencias de tuit yo podría escribir todos los tuit y no le dije y generarlo a través de una aprobación puedes hacer sabes que tú tienes un content manager que se dedica a redes sociales el content manager a veces como hemos visto en algunas redes en algunas corporaciones se le arrancan los tarros entonces ¿qué podrías hacer? en una lista de chat creas todos los tuits le colocas un flow de aprobación y después que lo apruebes que lo vaya publicando con la cuenta de Twitter corporativa por lo tanto ahí tienes ya a dos personas que el que escribe y el que aprobado así no tendríamos tantos content managers sacrificados en esta era tal como lo hacíamos en el correo de Office en el correo que estoy al mando de este email también puedo tomar información del chat o sea esto es contenido dinámico por lo tanto yo podría crear el para el asunto el cuerpo con estas lógicas completamente completamente con estas lógicas por lo tanto yo finalmente este correo podría estar dándole todos los datos asociados a este documento de quién es la persona que mandó y agregarle texto y cosas por el estilo y como ya tengo un caso con un caso positivo ya con esto se puedo cerrar el flujo no es necesario establecer un caso negativo el else es opcional si no ocurre nada va a quedar en caso negativo y no va a pasar más allá y podría guardar como va a quedar este correo enviado es una de las cosas que vamos a probar a continuación entonces por lo tanto mientras tanto vamos a ir al donde tengo acá dijimos que documentos acá yo tengo documentos y tengo voy a generar un nuevo documento un documento excel aprovechar de crear documentos online que lo podemos hacer en Office 365 el documento online va a tener cualquier cosa pero yo le puedo dar un nombre particular libro personal de gastos y vuelvo a mi biblioteca de documentos compartidos y voy a tener ya un documento donde su nombre de archivo contiene personal por lo tanto que debes estar pasando en este minuto es que mi correo electrónico aparte del quake que está ahí vamos a refrescar debes estar llegando un correo de mi cuenta e-mail correo de aviso documento personal y de hecho me llegaron dos porque yo tenía también otro ya hecho por si acaso uno se notificaría un documento personal que era anterior y este que mezcla un poco los otros datos ahora desde mi cuenta e-mail quedó registrado esta información debe ir ¿cierto? porque los mecanismos lo espero que tu correo esté lo suficientemente limpio ese correo lo uso de pruebas nuestros espectadores no vean suscripciones y cosas raras yo espero lo mismo yo espero lo mismo de hecho me doy cuenta que no lo limpio hace mucho tiempo lo peor que tengo ahí es las suscripciones al rangerito pero no hablemos de fútbol y aquí está hola documento y ahí está o sea le mandé un correo a J Balenzola del SP Boxito y salió por lo tanto está registrado por lo tanto estoy bajo todos los cánones normales del trabajo interservicios que yo podría tener con Office 365 y Gmail en este caso y en el flujo en particular a pesar de que es un flujo que yo cree paso a paso no de una plantilla tengo la misma lógica tengo las ejecuciones puedo agregar una inscripción como no tengo no fue de partir una plantilla sino fue algo que yo creé de inscripción y también tengo la posibilidad si sabes que este flujo está súper bueno y quiero que de esa cuenta de Gmail que una cuenta de Gmail corporativa quizás que tengo alguna situación en particular quiero que también la ocupe de Oscar para alguna situación por lo tanto también la podría compartir es aquí donde quizás podría estar un poco limitado con otros conectores como les comentaba antes hay otros cuando empezamos a utilizar acciones que son vinculadas a una licencia propia personal de ciertos desencadenadores es que no me va a permitir tener esta posibilidad de llevarlo a flujos del equipo en algún momento cuando yo aquí me voy a volver a hacer esto para que lo hice muy rápido y quiero que se den cuenta lo siguiente cuando yo le estoy dando permiso a Oscar fíjense que le estoy diciendo que los propiedades del flujo van a tener acceso a todas las conexiones por lo tanto independiente al acceso o la clave que tenga del gmail en este caso Oscar pasa a tener un acceso o pasa a tener algún tipo de permiso sobre mi correo gmail entonces también ahí hay que tener bastante cuidado con el manejo de información que tenga o sea yo empezaría a sacarlo ya si no no yo confío confío en Don Oscar nos estaríamos en esta mesa sentados todos juntos no hubiera confianza ya muchachos no sé si hay consulta con Felipe hay más consulta no ya ah Luis hizo una lo que pasa es que Luis pregunta ¿cómo si deseamos saber si es un documento o un folder? Luis remándame la pregunta porque queréis medio no 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 ah yo creo que fue cuando estaba haciendo este acá volvamos yo creo ya sé creo donde donde fue va a evitar el flujo pasa que cuando yo declaro que estoy trabajando con la creación o modificación de un archivo de mi biblioteca yo puedo decidir si yo quiero llegar si estoy declarando la acción si llega a una carpeta en particular por ejemplo si esta fuera una biblioteca de recursos humanos y la carpeta hubiera currículum tuviera diplomas del personal notificaciones en realidad yo creo sabes que este flujo se ejecuta solamente cuando se cree un correo o se cree un documento a la carpeta currículum por lo tanto la decisión de que carpeta va a ser parte de la condición también no sé si va por ahí la pregunta la pregunta ruta de documento ruta de documento claro podemos hacer una especie de ruteo de documento si nos pregunta si podemos sacar una plantilla o un flujo si o sea son exportables los flujos ya se pueden claro se pueden llevar de hecho a ver yo unas cosas ya puedo enviarlo como plantilla que es un elemento interesante te fabricaste un flujo te quedó súper bonito y se lo quieres facilitar lo quieres dejar disponible para la comunidad no es un problema se envía como plantilla pero también lo puedes generar como un archivo de exportación un paquete zip o una plantilla de logic apps de lo que estamos hablando conozca ya por lo tanto totalmente posible manejarlo de ese tipo o si quieres guardarlo de otro nombre porque realmente el nombre que uno le diría tiene que ver con los desencadenadores esto podría llamarse de otra forma se podría llamar flow documentos 2 disculpen lo desordenado pero estamos en modalidades hay una recomendación de que normalmente uno genere los flows sobre sobre su propio tenant o el tenant de trabajo que tenga y luego que lo tienes listo lo exportas en ese modo así a flow de tu cliente con el que está trabajando para no trabajar directamente sobre la plataforma y tiene que ver un poco con mantener un ambiente aunque sea un ambiente lógico de desarrollo para no estar trabajando directamente en tu cliente de tu cliente de tu cliente